Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Gaming Lab. Mi nombre es Fanny Silva y el día de hoy les traigo lo más relevante de la semana. Resulta que Sony Interactive Entertainment reveló sus lanzamientos de forma digital. El 25 de marzo, PlayStation hizo su primer stream llamado The State of Play, en donde muchos de los anuncios se enfocan a la realidad virtual sin dejar a un lado los títulos tradicionales. Algunos de sus lanzamientos fueron Marvel's Iron Man VR. Aquí los jugadores podrán vivir la fantasía de portar el traje del superhéroe. Su salida será exclusiva para PSVR y estará disponible este año. Five Nights at Freddy's VR, Hell Wanted, el popular juego de horror, llega a PSVR con nuevos niveles, así como los clásicos. Tendrá nuevas funciones y estará disponible a mediados de este año. No Man's Sky Beyond, con soporte para VR, navega el universo desde la perspectiva del explorador, estará disponible en verano y será gratis para los que ya son dueños del título. Dejando a un lado el VR, también revelaron títulos como Concrete Genie, un juego sobre un adolescente que sufre bullying y escapa de sus problemas pintando. Mientras domina su pintura mágica, descubre que puede purificar las paredes contaminadas de su pueblo. Observation, juego estilo thriller sci-fi, donde habrá que descubrir lo que sucedió a la doctora Emma Fisher y al equipo de su misión a través de la lente de la inteligencia artificial de la estación ZAM. Por último, mostraron tráileres nuevos de Crash Team Racing Nitro Fueled, el juego de zombies Days Gone y Mortal Kombat 11. En otras noticias, Apple reveló su nuevo servicio de videojuegos exclusivo para dispositivos iOS llamado Apple Arcade. La plataforma funciona de forma parecida al Xbox Game Pass, en donde por medio de una renta mensual los usuarios podrán jugar títulos exclusivos. Ofrecerá más de 100 juegos para iPhone, iPad, Apple TV y MacBooks y se podrá jugar fuera de línea en cualquier momento y en cualquier lugar. Cabe señalar que hasta 6 miembros de la familia podrán tener acceso al servicio. Apple está trabajando de la mano con compañías como Miss Walker, de Gironobo Sakauchi, legendario diseñador de Final Fantasy, Lego, Skybound y Platinum Games, por mencionar algunos. Arcade estará disponible en otoño de este año en más de 150 países y aún estamos en espera de conocer los detalles de su precio. Con esto terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos chicos. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.